Hábleme del Festival de Viña, ¿cómo fue llegar al Festival de Viña? Con toda la presión que habíamos hablado antes, mientras estábamos... De los dedos, de los venos... Toda mi familia estaba enveraneando en el Quisco, nosotros en ese tiempo arrendábamos una casa en el Quisco. Y yo anduve nostálgico todo el día, de hecho en la conferencia de prensa... ¿Eso es bueno? Claro, la conferencia de prensa me pasó como lo que pasó al Sánchez, cuando jugaba mal y nosotros le decían, ¿qué te pasa, Julián? Hasta que llegó mi señora con mi hijo y me largué en llanto en el Hotel O'Higgins, en plena terraza del Hotel O'Higgins, pero un llanto hermoso. Fue un llanto de... Menos mal que están aquí, para que vean todo lo que estoy viviendo. Cuéntame eso, ¿por qué era tan importante que estuviera tu señora ahí con tu hijo? Ah, ¿por qué? Porque nosotros también hemos pasado cosas. Chuta, a ver, disculpa. Hemos vivido tantas cosas con los chiquillos, con esta familia y con la familia de nosotros, que el llegar a Viña era lo máximo. Y estar viviendo solo eso me hacía mal. Yo necesitaba que mi señora estuviera ahí. Y cuando llegó ella, lloré a mares con ella, ahí delante de todo y no me importó nada. Pero ya estaban conmigo. Y ahí cambió todo. De ahí ya cambié el chip. Y de ahí ya vino la noche y sabíamos que íbamos a ganador también. Porque no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. No podía. Ir a perder, oríamos a ganador. Y fuimos a ganador. Y fuimos con rutina nueva, sana. De todos los humoristas que han estado en el Festival de Viña, siendo nosotros los más groseros a nivel nacional, fuimos los que menos carabatos hemos dicho en el Festival de Viña del Mar. Y eso con mucha honra y mucho orgullo lo digo. Yo creo que a todos los pillos solos, al pato, estábamos almorzando. Y de repente me estaba comiendo y dije, me quebremos. Le pongo a llorar así y miro así y digo, ¿quién fue el chuche? Su madre que me comió el postre. No lo podemos cambiar. Yo pensé que era en serio. Había pasado algo muy bonito. Después del Festival de Viña, a la semana siguiente, yo llevé los premios, las dos gaviotas, las dos antorchas, las llevé al persa Biu Biu al local. ¿Cómo las dos? Las dos antorchas y dos gaviotas. Pero ustedes son tres, pues. Nosotros hicimos unos contactos y nos costó bastante caro y quedamos con un juego cada uno en la casa. O sea, cada uno tiene su antorcha, su gaviotas, de oro y de plata. Y yo la llevé al local del persa Biu Biu. Entonces, eso fue increíble porque la gente iba pasando y veía las gaviotas, las antorchas, las tomadas. Nunca he tenido algo así en sus manos y que yo haya hecho eso fue hermoso porque la gente sacaba miles de fotos. Fue maravilloso.